Música Lo miraron trabajando en la labor En el rancho también cuidando el ganado El corrido se lo voy a dedicar A un amigo que nació en Inde Durán Para recordar a Juan Terrazas Núñez Hasta el cielo su corrido le mandamos Música En el ejido de las Marias Durán Radicaba con todos sus familiares Las carreras de caballo su afición La baraja y jugar a los billares En Ceballos y todo su alrededor Muchos recuerdos dejó en esos lugares Música Con una cerveza en la mano bien fría Lo miraban disfrutando de la vida Apostando en las carreras de caballo Unas veces ganaba y otras perdía Siempre portaba muy buena compañía Era su esposa María Córdoba Díaz Música Y el saludo para sus hijos hasta las Marías Durán Gilberto, Chuy, Arturo y toda la familia Terraza Música Con el paso de los años decidió Irse un tiempo pa' los Estados Unidos Allá fue donde su vida terminó Los Ángeles, California fue testigo Sus hijos lo recuerdan con mucho amor Porque los enseñó a trabajar de niño Música Mariachi le daba su despedida Y llorando dejó a su esposa querida En su mente solo guarda los recuerdos Y llora triste desde el día de su partida Tus hijos también tus nietos te recuerdan Y parientes del equido a las Marías Música El 29 de abril del 2013 Esa fecha con tinta quedó grabada Con el nombre de Juan Terrazas Núñez Allá en el panteón de Ceballos descansa Esas parcelas de riego que dejaste Con esmero y tus hijos las trabajas Música 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 Música